Sí, agradecido primeramente con la institución por confiar en mi persona y bueno, al club que hemos ido hemos tratado de dejarlo lo mejor y cuando toque la oportunidad tratar de aprovecharla y bueno, tratar de ayudar al equipo con su granito de arena. Ender está comprometido con la institución, ¿no? Creo que lo tomas como esa situación. Correcto, ¿no? Es una institución que ha ascendido, entonces lo primero que podemos hacer es pensar en conseguir torneos internacionales. Estamos enfocados primeramente en ganar un puesto en un lugar y se da la posibilidad de tratar de hacer lo mejor posible para ayudar con nuestro apoyo, con nuestro granito de arena. ¿Qué quiere decirle a la gente acá en Sucre que se ilusiona con ustedes? Bueno, que confíen. Vemos que somos un grupo joven. Bueno, trataremos de dejar todo y ganar experiencia lo más rápido posible para tratar de darle mucha alegría a esta gente que nos va a apoyar. ¿Hay nuevos compañeros? ¿Te va a tocar pelear en la portería? ¿Es que no se conoces, no? Sí, bueno, son nuevos compañeros, somos colegas que nos hemos llegado a encontrar nuevamente, pero bueno, trataremos de dejar lo mejor de nosotros por lo cual nos han contratado y bueno, ganaron un puesto para tratar de demostrar por lo cual nos contrataron. Bendiciones.